Sobre financiarización con ustedes, pues lo que yo hice fue relacionar mi investigación de doctoral con la financiarización. Yo estoy haciendo una tesis doctoral en donde estoy analizando cómo la organización Sarmiento Angulo ha capturado el Estado colombiano en los últimos 30 años. Y para relacionar esto con la financiarización, creo que me parece importante empezar precisamente por la historia económica de esta captura. Yo les quiero leer una serie de nombres que seguramente ustedes han escuchado. Guillermo Fernández de Soto, María Fernanda Suárez, Santiago Montenegro, Jonathan Malagón, Fernando Carrillo, Guillermo Perri, Alberto Urdinola, Juan José Echavarría, Luis Fernando Ramírez Acuña, Luis Fernando Alarcón, Armando Montenegro, Roberto Junguito, Ana Fernanda Mayahuasca, Sergio Clavijo, Jorge Humberto Botero, Gloria María Orrero, Fabio Villegas, Santiago Castro, Luis Felipe Nava, nuestro Humberto Martínez, Alberto Carrasquilla. Todos tienen como un arco y es que son tecnócratas de esos que se han sentido muy incómodos en los últimos dos años con el gobierno nacional. Y tienen como una otra cosa y es que todos han hecho parte en algún momento de su carrera profesional de la nómina del grupo Aval o de alguna empresa relacionada con la organización Sarmiento Angulo. Eso es importante mencionarlo por algo porque pues algunas de las variables importantes para entender esa captura estatal por élites económicas es sobre todo el sentido común y la opinión pública y cómo se construye ese sentido común y esa opinión pública. Ese sentido común y esa opinión pública repite todo el tiempo que, por ejemplo, pues que el señor Sarmiento Angulo pues es un tipo hecho a pulso y es un tipo pues que gracias a su brillantez y a lo hábil que ha sido en los negocios pues logró tener y acumular el capital que tiene y las empresas que tiene y pues que se merece estar ahí. Palabras más, palabras menos. Ahora, pues uno haciendo como el recorrido sobre su historia pues tiene que entender que sí, pues que primero fue un empleado y fue un empleado hasta antes de 1959. Es en 1959 que se funda, o bueno, que funda la organización Sarmiento Angulo. En 1959 la funda y no hay que perder de vista que Alberto Lleras Camargo era en ese momento el presidente de la república. Estábamos en medio del Frente Nacional y en medio del Frente Nacional pues llega acá algo que fue el Planatcon que viene pues con una serie de reformas estructurales al Estado y pues en medio de eso llega también como el DNP y otra clase de instituciones que son súper claves. De hecho en la lista que les leí ahorita, muchos de esos personajes que les leí ahorita pues han pasado como por este tren de instituciones, han sido funcionarios del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda, del mismo DNP y en algunos casos o en buena mayoría de casos han sido también profesores o docentes de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. Más o menos entre el 66, bueno 59 más o menos hasta los 70, pues uno se da cuenta que pues que la organización Sarmiento Angulo se expande en términos de su negocio de la construcción y para los 70 es que empieza a entrar en el negocio financiero. Que entre los 70 en el negocio financiero pues tal vez es una coincidencia histórica pero pues también hay que entender que cuando entra en los 70 pues entra justo con el gobierno de Isabel Pastrana Borrero. Y entra en los 70 también en medio como de todo este declive y toda esta crisis del Estado de Bienestar, pues también el informe de democracia de Huntington, Crocieri, y este señor, bueno, un japonés, ahorita se me escapa el nombre y como de todo este cuestionamiento de la Escuela de Chicago, pues de las instituciones públicas y del Estado como modelo de bienestar. Más o menos en los 70 cuando entra como en el negocio financiero, compran en 72 la Corporación de Oro y Vienda Las Villas y demás, pues es que empieza como a conectar ese negocio de la economía real, pues por el negocio financiero y hay como una expansión así exponencial del negocio y en los 80 eso lo lleva también ya a buscar la compra como de una institución financiera histórica en ese momento que era el Banco de Bogotá. A propósito de la ventanilla siniestra, pues eso es más o menos en el gobierno de Alfonso López Miquelsen y pues lo que también ocurre en esos años es que en el gobierno de Betancourt se expide un decreto, el decreto 3301 de 1985 y ese decreto es un decreto que se expide para rescatar sobre todo a instituciones financieras que en ese momento se veían cortas de billete y se veían cortas de billete y el Estado las rescata. De ese decreto la más beneficiada fue sobre todo la organización Sarmiento Angulo que recibió por lo menos el 20% del dinero destinado en esos años, estamos hablando de los años 80, más o menos 6 mil millones de pesos para el rescate, bueno para decir el rescate de su propia organización. 20 minutos. Más o menos a finales de los 80 el superbancario de la época era Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez era el superbancario pero también era el hijo de uno de los mejores amigos de la infancia de Sarmiento Angulo, eso se sabe por una respuesta que le da Néstor Humberto Martínez a cuestión pública de un derecho de petición. Eso no es menor porque algo importante también para entender como estas lógicas de las élites que capturan el Estado es también sus relaciones filiales y que se socializan como en los mismos espacios educativos, culturales y demás, entonces prácticamente pues Néstor Humberto seguramente le dice a Sarmiento Angulo tío. En medio de la investigación pues fuentes sí me han dicho que a la superbancaria llegaba Sarmiento Angulo como Pedro por su casa y es a finales de los 80, principios de los 90 que el Banco de Occidente, su filial de Panamá, es multada por las autoridades estadounidenses por lado de activos. Digamos que en un mundo digamos justo, el superbancario de acá tendría que haberle abierto una investigación a las instituciones bancarias relacionadas con el Banco de Occidente y pues como con su cabeza que en ese momento era la organización Sarmiento Angulo, pero no pasó, no pasó por esto, por estas relaciones filiales. En el gobierno de César Gaviria, digamos, es importante mencionar dos leyes, la ley 80 de 1993 y la ley 100 de 1993. La ley 80 es la que modifica la contratación pública y permite las licitaciones privadas, ¿sí? Y la ley 100 de 1993, pues ustedes seguramente la conocen también por todas las discusiones también de este último año. Hay una entrevista que le hace a Sarmiento Angulo en semanas de ya varios años en donde le explica, bueno, primero se acta que él ha formulado muchas de las leyes de este país, pero también cuenta como en esos años, siendo Luis Alberto Moreno su asistente personal, viaja a Chile a estudiar el modelo de seguridad social chileno y viene y le trae el modelo al presidente Gaviria y se lo presenta y se reúne también con el senador del Partido Liberal Álvaro Uribe Vélez y entre los tres se ponen de acuerdo para presentar lo que se termina convirtiendo la ley 100 de 1993. En el 94 funda el Fondo de Pensiones Porvenir, ¿sí? Que hoy es pues el fondo privado con la mayor cantidad de afiliados de pensiones. En el 98 mete todo esto en lo que se convierte el holding del Grupo Avalo. Pero antes pasa otra cosa y es que en el gobierno de Ernesto Sanper sale la ley 222 de 1995, que es la ley pues que oficializa como los grupos económicos, ¿sí? Y que permite como darle todo este marco normativo a los grupos económicos. Eso tiene una historia pues paralela y es que Ernesto Sanper se apoya en Sarmiento Angulo, Santo Domingo y Ardila Lule para tener el apoyo político suficiente para aguantar los cuatro años de gobierno en medio de pues el juicio que tenía por el proceso 8000. Hay una investigación de una profesora de apellido Reyberg que pues analiza todo este tema que les digo de coger los amperes y los cacaos económicos. Esa ley pues se puede prácticamente entender como un favor a estos cacaos. Es por eso que en el 98 fue como organizar todos sus negocios financieros bajo la sombrilla del Grupo Avalo. Pasa otra cosa también en los 90 y es que pues buena parte de las, de estas organizaciones fiduciarias departamentales terminan quebrando, muchas otras las compra y todo eso termina como juntándose en Correficolombiana que hace parte también de este holding financiero. El gobierno de Pastrana sale el decreto 2331 del 98 y la ley 633 del 2000 que permiten hacer pues un segundo rescate financiero que primero era el impuesto del 2 por mil y después el impuesto, bueno se termina convirtiendo más adelante en el impuesto del 4 por mil. Ya en ese momento digamos pues el, por lo menos este, esta organización, este grupo económico pues era no solo un grupo de construcción sino también era sobre todo un grupo financiero. Hay algo que se, bueno, devolviéndome a lo que les había mencionado de la ley 80, a partir de la ley 80 es que también entra como a todas estas concesiones viales, entonces en el 94 se abren varias concesiones viales, entre esas la concesión de la vial llano que también se alcanzó mencionada ahorita, ¿cierto? En un primer momento la vial llano tenía una concesión hasta el 2015, la misma vial llano ha tenido por lo menos, el contrato ha tenido por lo menos 56 modificaciones, ha tenido un montón de problemas de estudios y demás. Probablemente ustedes recuerdan o tienen en su cabeza lo que pasó con el puente Chirajara hace unos años atrás, pero eso no ha tenido ninguna consecuencia penal, investigativa o lo que sea alrededor del pues responsable cobiandina que pues hace parte también de todo este conglomerado. Esta concesión la termina extendiendo hasta el 2054 en el gobierno, entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando inicialmente estaba hasta el 2015, sin ninguna justificación técnica más allá de que pues de la cercanía pues con estos gobiernos mencionados. A propósito de la extensión de la concesión, esa es la ley 1150 del 2007 y la extensión se da con un certificado de la ANI ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, que es el 005 del 2015, ¿sí? Todo eso que les menciono pues es como una historia político-económica resumida de lo que ha sido más o menos la captura del Estado pues de este conglomerado económico en particular. Y esa captura se ha dado como por diversos mecanismos, que uno lo podría como extrapolar a otras organizaciones legales o ilegales. Yo mencionaría por lo menos cinco, ¿sí? Uno es el monopolio de la información y la comunicación, ¿sí? Otro es la influencia indebida sobre las instituciones, que no es necesariamente ilegal. Dos. Tres. Esquemas tributarios regresivos. Cuatro. La adjudicación y control de proyectos y dineros públicos. Y quinto. La compra de empresas públicas. Más o menos lo resumirían esos cinco mecanismos. Adicionalmente para Colombia es muy importante el uso, bueno, muy importante para entender la captura del Estado, el uso de la violencia, ¿sí? El uso de la violencia también como herramienta de captura. De estos cinco mecanismos, el primero que les dije, el monopolio de la información y la comunicación, se da a través de diversas variables. Una de ellas es eso que les digo de las élites tecnocráticas, que socializan en los mismos espacios, que se da a la misma manera, más o menos. Dentro de ese monopolio de la información y la comunicación también está la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad de los medios de comunicación con la única intención de qué? De construir opinión pública, de manufacturar la opinión. Entonces, si ustedes revisan cuando le han preguntado a Sarmiento Angulo por qué compró el tiempo, pues él lo dice sin asco, que es para defender la institucionalidad. Santo Domingo lo decía de otra manera en años atrás, pero pues eso es para que ustedes lo busquen, porque eso no me dieron 20 minutos. Lo otro es, digamos, dentro de esta primera variable, el papel que juegan estas élites periodísticas para, digamos, ayudar a manufacturar esta información, ¿sí? Entonces, ustedes ven a muy pocos periodistas, así como de los grandes medios, con la capacidad real de cuestionar a estos personajes, o a este personaje en particular. Hace más o menos 10 meses, cuando le tocó pagar 80 millones de dólares por sanciones de las autoridades estadounidenses, precisamente por los sobornos de Odebrecht, acá lo que escuchábamos era a este señor de Caracol diciendo que una cosa no tenía nada que ver con la otra, ¿sí? Más o menos lavándole la cara completamente. En cuanto a la influencia indebida de las instituciones, hay varios mecanismos ahí que vale la pena mencionar. El lobby, las puertas giratorias, los sobornos y la financiación de las campañas políticas. Entonces, la financiación, que no es necesariamente un préstamo, ¿no? Entonces, es diferente cuando el grupo le presta una campaña, pues es una operación comercial a cuando dona dinero a partidos políticos o a campañas en particular. No le ha prestado, digamos, no le ha donado a partidos de izquierda o a partidos progresistas, ¿sí? Pero si uno revisa cuáles son los partidos a los que le han dado dinero en los últimos años y cuáles son las posiciones de esos partidos en el Congreso, pues ahí está la influencia indebida. ¿Por qué es una influencia indebida? Porque evidentemente es legal, pero pues eso genera distorsiones en la democracia, hay una sobre representación de estos actores en el juego democrático y en las instituciones. En cuanto a las puertas giratorias, que digamos, es un tema del que poco se habla en la discusión pública en Colombia. Ahí vale la pena mencionar sobre todo a Néstor Humberto Martínez, porque entonces, Néstor Humberto Martínez ha sido sobre todo, pues un abogado de la organización Sarmiento Angulo. Después de que sale, es el superintendente bancario en los 90, es ministro de San Pedro, ministro del interior de Pastrana y de ahí vuelve a ser parte de un gobierno cuando es superministro de Juan Manuel Santos en el 2015. ¿Qué pasó entre Pastrana y el 2015? Pues fue el abogado que facilitó que el grupo Aval entrara a la Bolsa de Valores de Nueva York. Fue el abogado que también construyó los conceptos que permitieron que las empresas agroindustriales de Sarmiento Angulo, pues acapararan tierras en los llanos orientales. Fue el abogado también que, pues, representó a Episol en todo este contrato de Odebrecht. Y en medio de eso, de la representación de Episol en Odebrecht, estaba haciendo campaña para ser fiscal general de la nación. ¿Y por qué fue fiscal general de la nación? Pues para... Sí, 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 aquí me dice que me faltan dos minutos. ¿Sí? ¿Para qué fue fiscal general de la nación? Pues para proteger a su jefe en todo este proceso de Odebrecht, para absolutamente nada más. ¿Sí? En medio... Bueno, uno podría hacer, digamos, la historia similar con varios de los de la lista que les mencioné. Para cerrar, al final, ¿cuál es el problema con la financiarización y su relación con la captura del Estado? Pues entender estas discusiones sobre corrupción estructural, ¿sí? Y las élites financieras, sobre todo desde los 70 para acá, de prácticamente cualquier país capitalista contemporáneo, han capturado las instituciones y han distorsionado, pues, la función de las instituciones públicas, que debe ser sobre todo el interés general, para, pues, generar sobre todo o beneficiar intereses privados. Esto que les digo con Sarmiento puede aplicar a una menor escala con organizaciones criminales y la fiscalía, por ejemplo, o con organizaciones o con gobiernos locales y también muchas de las organizaciones criminales de este país. Es importante entender que, pues, es una amenaza para la democracia, sobre todo la financiarización de las sociedades y de las sociedades contemporáneas, por lo menos en los últimos 30, 40 años. Y el primer paso para poder resolver ese problema es entenderlo y ponerlo, pues, sobre la opinión pública con claridad, no me pasen el tiempo.